...pública bolivariana de Venezuela, acompañado por el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral CNE. Hoy 29 de julio nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad 5.892.464. Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube. Suscríbase y dele clic a la campanita.